Un poquito de paciencia. Que le están pasando bien cerca de sus, en compañía de sus seres queridos. Tal vez si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de que al respecto de la clase, pues para poder solucionarla. Si no, continuemos con la actividad. La clase del día de hoy, sí, la clase del día de hoy, vamos a ver un tema nuevo que estaba predestinado para cuando ya terminábamos la parada de la vertical de manos. Y vamos a ver un tema nuevo, ¿listo? Entonces en este momento, como les mencionaba al principio, algunos de ustedes, algunos de sus compañeros, vamos a tener una parte, vamos a tener una parte que es teórica, si donde va a haber la presentación de las diapositivas. Y otra parte que va a ser práctica. Unos pequeños ejercicios de lubricación articular, lo que hacíamos y un poquito por ahí algún ejercicio. ¿Listo, mis chicos? Antes de empezar, por favor, voy a tomar lista. Al momento de tomar lista, ustedes activan su micrófono, contestan y nuevamente vuelven a silenciarle para que así no haya inconvenientes con los otros compañeros. ¿Listo? Profe, yo ya puedo una parada de manos. Profe, yo ya puedo una parada de manos. Presente. Alba. Galba, Julián. Contales. Presente. Lema. Lema, pero bueno, por ahí estaba Dani. Maya. Presente. Ya, amiga, Naya. Estefano, que sí estaba por ahí. Presente. Ya, amigo, gracias. Quiñones. Presente. Reynoso. Presente. Ya, amigo, bienvenido. Rocha. Rocha. Presente, profe. Toa Panta. Presente. Vega, Jared. Presente. Velázquez. Presente, profe. Vivanco. A profe y feliz día del nuestro, el otro anterior. Muchas gracias, Nico, muchas gracias, muy amable, un fuerte abrazo, muy amable, muchas gracias. Entonces, Yanis. No está, profe, el dos. El de. Sí está el dos. Sí estaba por ahí el amigo dos. Yanis. Solo falta el Sergio y el Julián. Exactamente. Sí, los dos nada más me hacen falta. Listo. Entonces, continuemos Por favor, continuemos Bueno, por ahí Otra vez la Dani Sí, por ahí otra vez Dani Esperemos un ratito a que se Ya, listo Entonces, como les mencionaba Chicos, el día de hoy vamos a ver El día de hoy vamos a ver El día de hoy vamos a ver El Un tema nuevo, sí, un tema nuevo Para lo cual yo he preparado Una diapositivas En este momento les voy a mostrar En su pantalla Van a salir Las diapositivas Profe, presente Tuve un problema con el micrófono Pero ya dolió Sí, tranquila Dani Yo ya le puse en lista Porque sí estaba presente, no se preocupe No, ya Muchas gracias No, no se preocupe Tranquila Como les mencionaba Esta es la clase virtual Número 2 De educación física Virtual Sí La semana anterior vimos Que si hay como dar educación física Entonces, de igual manera Hoy vamos a ver Y realizar un poquito de ejercicios Unos movimientos articulares De los que nosotros Ya sabíamos realizar Antes de empezar cada clase Sí, voy a compartir con ustedes Unas frases Unas frases para motivarnos A realizar Actividad física Miren Hacer ejercicio Te acelera el metabolismo Ayuda a dormir mejor Y produce Endorfinas Que te hacen sentir feliz Sí, las endorfinas Es la hormona De la felicidad Entonces nosotros Mediante el ejercicio Producimos esa hormona Es decir Que el ejercicio Sí nos ayuda a fortalecer Además de que fortalece Nuestro sistema inmune Nos ayuda a fortalecer Físicamente Y también Cognitivamente Es decir Que nos ayuda A tener mejores ideas De igual manera Acelera el metabolismo Hace que nuestro cuerpo Funcione de manera Correcta De manera Idónea ¿Sí? Entonces Para lo cual Hemos visto Esta gimnasia Vamos a ver Lo que es la gimnasia Acrobática O acro Esport Este es el nuevo tema De lo que les estaba mencionando Es un Antes practicábamos Una gimnasia Artística En el cual eran Los roles Por ahí vimos El rol hacia adelante Piernas abiertas Piernas Cerradas También vimos Lo que es Las verticales ¿Sí? Vimos también Lo que son las verticales Entonces Eso es lo que Nosotros Nos ayuda ¿Sí? Esto estábamos realizando Una gimnasia Artística Ahora vamos a ver Una gimnasia Acrobática ¿Listos? ¿Qué es la gimnasia Acrobática? Es también conocida Como Acro Esport ¿Sí? También es conocida Como Acro Esport Es una disciplina Basada en rutinas Que deben presentar Giros Saltos Y muestra De equilibrio Y flex Como ustedes Pueden tal vez En estos momentos Estar viendo En su pantalla En la parte inferior Una chica Está realizando ¿Sí? Como se puede decir Una mortal A quizás Lo que es un carpado Y también Está realizando Una Una muestra De equilibrio Y flexibilidad Si ustedes Logran Apreciar Es un deporte Que combina Acrobacia Y coreografía Es decir Que dentro De la coreografía Están Estas acrobacias Que vamos a Replicar Obviamente Si hubiésemos Estado En la Códica Y hubiésemos Íbamos a Practicar Lo que es Esta gimnasia Acrobática ¿Sí? Continuemos Vamos Para entender Un poquito Más Sobre esta Gimnasia Acrobática Vamos A ver Lo que es La historia Que si es Importante Saber Sobre la Historia De la Gimnasia Acrobática Esta gimnasia Se desarrolla En la Antigua Grecia ¿Sí? Viene Desarrollándose Como la Gimnasia General Se desarrolló En Épocas Pasadas Pues esta También se viene Desarrollando En la Antigua Grecia China También Tiene Una Variante Historia En el Deporte Acrobático ¿Sí? Por favor Si me Ayudan Silenciando Los Micrófonos Mis Chicos No Se Olviden Por favor Ese Paso Esencial En lo Que es Silenciar Los Micrófonos Por favor ¿Sí? Entonces China También Tiene Una Variada Historia En el Deporte Acrobático ¿Qué Quiere Decir? Que Si Nosotros Podemos Observar Hay Movimientos Acrobáticos Que se Realizan Muchas Veces Hacen Acrobacias En Este Caso Las Personas Asiáticas Que Mantienen Este Deporte ¿Sí? En Los Siglos Diecisiete Floreció En Europa Con Gran Popularidad En Circos Si Tal vez Nosotros Hemos Tenido La Oportunidad De Visitar Algún Circo Perdón Hemos Visto Que Se Realizan Hay Bastantes Acróbatas ¿Sí? Entonces Ellos Realizan Por ahí Los Roles Andan En Una Cuerda De Equilibrio Entonces Poco A Poco Estas Son Acrobacias Que Van Realizando Entonces Es decir Tomó Gran Popularidad En Los Circos En Rusia En El Año 1973 Se Formó La Federación Internacional Del Deporte Acrobático También Como Ibsa ¿Sí? Es decir Que Poco A poco Esta Gimnasia Se Fue Asociando Ya A Federaciones Como En El Año 1973 A Partir Del Año 1999 Forma Parte De La Fija ¿Sí? No Sé si Alguien Tal vez Puede Recordar O Sabe Qué Significa Fij Alguien De Ustedes Tal vez Ya Listo No Se Preocupen Fij Significa Federación Internacional De Gimnasia ¿Sí? Entonces Recién Imagínense Pongamos En Relación Al Primer Punto De Que Estaba Se Generó En Antigua Grecia A 1999 Es Cortito El Tiempo Que Recién Forma Parte De La Federación Internacional De Gimnasia ¿Sí? Imagínense Son 21 Años Que Ya Va Formando La Gimnasia Acrobática Parte De La Fija Tomó Auge En El Siglo XX Es decir Que Tomó Mayor En Este Caso Mayor Influencia Gran Popularidad En El Siglo XX Competencias A Nivel Estatal Si Se Puede Decir A Nivel De Provincias A Nivel Regional Nacional E Internacional Como Nosotros Conocemos Hay La Copa Mundial De Fútbol ¿Sí? También Se Desarrollan Mundiales De Gimnasia Entonces También Dentro De Estos De Mundiales De Gimnasia Está La Gimnasia Acrobática En Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Recién Se Insertará Esta Gimnasia Bueno Iban a Desarrollarse Los Juegos Olímpicos Este Año Como Ustedes Saben Muy Bien En Tokio Pero Por La Situación Que Estamos Atravesando Todo El Mundo Pues Se Va A Desarrollar El Próximo Año Pero Va Haber La Incepción Recién De Lo Que Es Una Gimnasia Acrobática ¿Sí? De Una Gimnasia Acrobática ¿Listo? Los Acrobática La Primera Realiza Una Formación De Figuras O Pirámides Que Requieren Fuerza Flexibilidad Y Equilibrio ¿Sí? Recordemos Que Este Es Un Deporte Que Necesita Mucha Flexibilidad Y Sobre Todo Equilibrio ¿Sí? También Tenemos Otro Elemento Que Es La Música La Música Que Acompaña El Componente Coreográfico Y Realza La Expresividad Es decir Que A Nuestra Composición Gimnástica De Lo Que Estamos Realizando Cualquier Ejercicio O Cualquier Forma O Cualquier Pirámide Le Vamos A Com Música La Acrobacia En El Suelo Para Las Transiciones De Unas Figuras A Otras ¿Qué Nos Quiere Decir Con Esto? Que Podemos Nosotros Estar Formando Alguna Figura ¿Sí? O Alguna Figura Por Ejemplo Una Pirámide Y Pasamos A La Transición De Otra Pirámide De Otra Figura Entonces Estos Son Los Elementos Fundamentales Para La Realización De La Gimnasia Acrobática ¿Dónde Se Practica? Se Practica En Un Tapiz De 12 Por 12 Metros Es decir 12 De Largo Con 12 Metros De Ancho Si Es Similar Al De La Gimnasia Rítmica O Artística Es Se Se Maneja En Un Tapiz Algo Similar Parecido Bueno Es Parecido Mismo Donde Se Practica La Gimnasia Rítmica O Artística Las Características Del Ejercicio De Competición Estamos Ya Hablando De Una Manera Competitiva Cuando Ya Van A Competir Si Contener Elementos Acrobáticos Y Gimnásticos De Flexibilidad Equilibrio Saltos Y Giros Es 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 Que En Cada Composición Tiene Que Haber Elementos Acrobáticos Y De Flexibilidad De Equilibrio Saltos Y Giros Tiene Que Ser Movimientos En Cooperación Realizando Figuras Y Pirámides Corporales Debe Existir Armonía Y Coordinación En Las Acciones Realizadas Por El Grupo Mande Dígame Claro Yo Cuando Me Metí En La Computadora En La Otra Computadora Ahí Vi Yo Personas Que Estaban Haciendo Pirámides De Esas Humanas Pirámides Humanas De Muchas Personas Exacto Si Si Muy Bien Muchas Gracias Por Esa Acotación Es Como Los Borristas Exacto Muy Bien A ese Punto Quería Llegar Me Ganaron Con La Idea A ese Punto Iba Llegar Todo Entonces Se me Mande Dígame Dígame Estefan Si Con Los Pies Más Atrás Y Hacer Así Arriba Y Abajo Claro Amigos Si Ya Vamos A ver Ya En Otras Diapositivas Que Tengo Preparado En El Siguiente Ya Vamos A ver Cómo Hacen Varias Figuras Y Como Lo Dicen Lo Practican Las Porristas Los Cheerleaders Lo Practican Esta Gimnasia Si Ustedes Ya Poco A Poco Ya Se Van Imaginando Cómo Tiene Que Ser Y Existe Varios Tipos De Profe Yo Cuando He Visto Películas De Porristas Así Hacen Pirámides Y Se Ponen Una Mano Ahí Exacto Estos Estos Atletas Realizan Una Gimnasia Acrobática Si Se Daron Cuento Ustedes Mismo Ya Están Asemejando Y Esto Es Algo Positivo Miren Que Si Nosotros Continuemos La Duración Del Ejercicio Varía Según La Categoría Pero Siempre Debe Ser Alrededor De Dos Minutos Y Medio Dos Minutos Con Treinta Segundos Que Quiere Decir Que Cada Esta Coreografía Tiene Que Durar Alrededor De Unos Dos Minutos Y Medio No Cada Ejercicio Sino La Coreografía En La Coreografía Hay La Composición De Muchos De Ejercicios De Otras Pirámides Pero Toda Esta Coreografía Tiene Que Durar Al menos Dos Minutos Y Eso Divide En Categorías Existen Parejas Que Pueden Ser Mixtas Hombre Mujer Solo Femeninas Y Masculinas Existen Tríos Femeninos Cuartetos Masculinos Y Grupos Mixtos Es decir Entre Hombres Y Mujeres De Tres A Nueve Integrantes Para La Realización De Esta Gimnasia Acrobática Miren Las Posiciones En Una Composición De Gimnasia Acrobática Dígame También En Esta Que Estamos En Este Tema También Se Pueden Dar Así Como Que Están Haciendo Una Pirámide Y Una Persona Se Lanza Y Otra Persona La Puede Coger Desde Desde Que Ya Se Lanza Exacto Al Principio Decíamos Que Vimos Que Dentro De Esta Gimnasia Dentro De Esta Gimnasia Están Las Pirámides O Figuras Corporales Las Pirámides Como Nosotros Mismos Tal Vemos Realizado Hemos De Hecho Las Pirámides Que Se Ubican Y Van Tomando La Figura De Un Triángulo Es decir De Una Pirámide Y Es Verdad O Se Pueden Dar Estos Saltos Pueden Hacer Acrobacias Cuando Se Estén Formando Esta Secuencia De Ejercicios En La Gimnasia Acrobática Para Eso Para Lo Que Cada Uno Tiene Cada Uno De Estos Integrantes De La Gimnasia Cumple Un Papel Si Cumple Un Papel Cumple Una Función Y Tenemos En Este Caso Tenemos Cuatro Funciones Si Cuatro Posiciones La Primera El Portor Si Que Es La Base Del El El Portor El Ágil El Ayudante Y El Observador Si Muy Bien Yo Les Voy A Dar El Que Significa El Portor Listo No Se Si Por Ahí Mi Amigo Mi Amiga Mía Me Puede Ayudar Leyendo Que Significa El Portor Portor Son Las Bases De Las Pirámides Y Deben Soportar Al Ágil Por ello Deberá Mantener La Mayor Estabilidad Posible Gracias Mía Que es El Portor Si El Portor Es La Persona Que Va En La Base De Contextura Ancha Son Fuertes Para Poder Soportarle Al Ágil Es decir Para Poder Soportar A La Persona Que Está Arriba Si No sé Si Me Ayudas Leyendo Con La Definición De Ágil Mi Amigo Dustin Por favor Dustin Dustin Creo Que Se Fue Me Ayuda Leyendo Por Favor Este Alexis Por Favor La Definición De Ágil Ágil Realiza El Trabajo De Agilidad Preparando Sobre El Portor Para Adoptar Una Postura Estable Y Estética Muchas Gracias Amigos Si El Ágil Es Quien Demuestra Su Agilidad Si Es Quien Demuestra Su Agilidad Trepándose Sobre El Portor Si Es Quien Se Sube Sobre El Portor Para Demostrar Su Agilidad De Sus Acrobacias Entonces Esta Es La Posición De Ágil La Posición De Ayudantes No Se Si Me Ayuda Leyendo El Ayudante Se Escucha Que Ayuda A La Verde No El Rojo Amigo Leonel Ayudante 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 Actúa Rápidamente Cuando Algún Portador Ágil Tenga Dificultades Para Mantener La La Pirámide La Pirámide O Figura Con Figura Ya Gracias Amigo Si El Ayudante Como mismo Nos mencionaba Por ahí Tal vez Mía Es Como Su Nombre Mismo Lo Dice Es La Persona En Quien Va A Socorrer Al Ágil O Al Portor Para Que Nos Ayude A Sostener Recuerden Que Estos Ejercicios Son De Equilibrio Y Muchas Veces Nosotros Perdemos El Equilibrio Pero Para Mantenernos Bien Tal vez Para Ejecutar Bien Siempre Va A Estar El Ayudante Y A ver Amigo Estefano Usted Que Quería Leerme Por Favor Léame El Observador Ya Regresé Profe Observa El Trabajo De Los Dos Temas Y Proporciona Conchejo Para Mejorar La Figura Pirámide Muchas Gracias Amigo El Observador Es Una De Las Personas Que Observa El Que Da Los Consejos A Los Que Están Haciendo La Pirámide O Figura ¿Verdad Profe? Exacto Si Este Mismo El Observador Se Le Puede Tomar Como Un Director Como Un Coach Que Está Dentro De La Coreografía Viendo Que Salga Todo Bien También El Observador Muchas Veces Toma El Papel De Ayudante Si Muchas Veces Toma El Papel De Ayudante Este Observador Entonces Como Podemos Observar Si Como Podemos Observar Aquí Tenemos Tenemos Una Una Ayudante Si Tenemos Al Portor Que Está Haciendo De Base Y Tenemos También Al Agil Si Quien Está Encima Del Portor Si A Continuación Vamos A ver Esta Imagen Para Lo Cuál Yo Quiero Que Me Diga Por Favor Doménica Si Doménica Que Papel Está Desempeñando Esta Chica La Que Estoy Señalando Que Que Papel Está Desempeñando La De Acta El De Lula Yo Profe Vamos Entonces Con Dani Listo Dani Cuénteme Que Papel Está Desarrollando Esta Chica No Vemos Bien Agil 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 Muy Bien Está Está Desempeñando El Papel Agil Miren Acá También Está Otra Agil Sí Tenemos Dos Agil Tres El Portor El Portor Con Rojo Y Verde No El Portor Naya Cuénteme Cuál Debe ser El Portor Profe Yo Naya Tal vez Por Aquí ¿Quién Es El Portor? Bueno Entonces Vamos ¿Quién Me Decía Yo ¿Quién Es El Portor? El De Verde El De Verde Muy Bien El Portor Es La Persona De Verde Entonces Tenemos Dos Ángiles Y Dos Ángiles Y Tenemos También Un Portor Y Un Ayudante Vamos A la Siguiente Imágenes Vamos A ver Por Favor Quiero Que Me Diga Por Ahí Mi Amigo Brazo ¿Cuántos Portores Tenemos Tenemos Muy Bien Aquí Tenemos Al Uno Tenemos Al Un Portor Y Acá Tenemos Al Otro Portor Muy Bien Excelente Andrés Cuénteme ¿Cuántas Personas Ángiles Tenemos Dos Profes Muy Bien Tenemos Dos Tenemos Tenemos Una Persona Ágil Y A la Otra Persona Ágil Y Tenemos Nuestra Ayudante Excelente Miren Esto Ya Es Algo Más Complejo Si Ven Los Anteriores Si Nos Dábamos Cuenta Era Una Figura Una Pirámide Más Fácil Esta Ya Es Un Poquito Complicada Que Tenemos Miren A Cinco Personas Ágiles Miren Tenemos Uno Tenemos Dos Y Tienen Tres Cuatro Cinco Ágiles Tres Tres Cuatro Cinco Ágiles Tenemos En total Tenemos Once Tenemos Once Personas Realizando Esta Sí Miren Tres 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 Con La Con La Civil Tres Tres Hay Dos Ayudantes Hay Dos Ayudantes Muy Bien Hay Uno Acá Y Otro Acá Y Tenemos Cuatro Cuatro Portores Portores Y Cinco Cuatro Portores Tenemos Y Tenemos Cinco Ágiles Cuatro Portores Y Dos Ayudantes Listo Mis Chicos Muy Bien Excelente Continuemos Para la realización De estos ejercicios Que acabamos de ver Si Existen Espaces Mande Mía Mía Dice Que no Le Escucha Tal vez Si se vuelve A empezar Nuevamente Para que me pueda Tal vez Escuchar Mí Listo Listo Mis Chicos Entonces Venme Silenciando Por favor Y Nos Tenemos Las fases De la Realización Del ejercicio Es decir Las fases Que tenemos Que hacer Para nosotros Realizar El ejercicio O la Acrobacia O Pirámide Corporal Tenemos La primera Que es Del Montaje Si El orden Va de dentro Hacia afuera Es decir Que primero Van los portores Y luego Van formando Una base Y formando Así Un Ágil Entonces Primero La base Van los portores Y luego Van los Ágiles Si La siguiente Fase Que tenemos Por favor Deme silenciando Los micrófonos Por favor Dustin Por favor Deme silenciando Su micrófono Por favor Estefano Por favor Los que estén Tal vez Con Todos Estamos Muy bien Listo Mis chicos Continuemos Tenemos Al siguiente Que es El mantenimiento La siguiente Fase Que es El mantenimiento Se debe Mantener Estable La pirámide Al menos Tres segundos Es decir Que se debe Mantener En equilibrio Por lo menos Tres segundos En esta fase Si Tiene que haber Una correcta Distribución Del peso Corporal Es decir No todo Un peso Tiene que ir A un portor O todo El otro peso Tiene que ir Al ayudante Sino que Tiene que estar Distribuidos Para que tengan Una mayor Un mayor avance Un mayor Equilibrio Si Tiene que existir Un control Postural Adecuado Es decir Que nos debemos Para rectos Debemos De tener Una postura Correcta Una postura Idónea Para poder Ejecutar En este caso El ejercicio Y la siguiente Que es El desmontaje Si nosotros Teníamos Del montaje Que si Íbamos De abajo Hacia arriba En esta parte De arriba Hacia abajo Dígame Si Alguien Que estas Faldas Técnicas Se vayan Solucionando Porque La mayoría De ustedes Si me logra Escuchar Claro Dígame Dígame El desmontaje Es una Orden De fuera Adentro Y de arriba Abajo Se descarga Provisiblemente Al peso Exacto Eso es lo que Quiere decir El desmontaje Muy bien Gracias amigo Estefan Eso es lo que Quiere decir El Desmontaje Si Eso es lo que Quiere decir El desmontaje Que va Las Primeros Los primeros Que ingresaron Serán Los últimos En salir Por ejemplo Si ingresaron Primero Los Portores Ellos van a ser Los últimos En salir Como ingresaron Al final Los ágiles Ellos van a ser Los primeros En salir En esta Fase Del Desmontaje Si Entonces Si alguien Tiene alguna duda Tal vez Algo que aclarar Algo que No No Profe No Profe Pero si Tengo Una Ya Ya Tengo Una Profe Si No Dígame Cuando Volvamos A clases Esa cosa Que nos Indicó Usted Sobre Esas Personas Vamos A intentar A solo Vamos A seguir Con lo Que estamos Haciendo Bueno La ministra Ha Dictaminado Que El Finalizar Del año Vamos A hacerlo De manera Virtual Entonces Pero Cuando Regresemos A clases Ahí Si Vamos A realizar Una Gimnasia Acrobática Si Vamos A realizar Varios De estos Ejercicios Si Para lo cual Presten Atención A la tarea Que les voy A enviar Voy a subir En la tarde Del día De hoy Si La tarea En que va A consistir Presten Atención Van a tener Que ustedes Dibujar Si Van a tener Que ustedes Dibujar En este Caso Tres De ejercicios De la Gimnasia Acrobática De estas Pirámides De lo que Les mostré En la cual Ustedes Tienen Que poner Quien es Del portor Quien es Del ángel Y quien Es Del ayudante Ustedes Pueden Encontrar Varios Ejercicios Varios De estos Ejercicios Mande Profe Digamos Que no Queremos Digamos Que no Queremos Gastar Las hojas Y nos Dice Que dibujemos O sea Debemos Sacar Copia Pueden Sacar Copia Pero Preferiblemente Yo les Digo Que dibujen La orden Va a decir De que dibujen Lionel Por favor Y entonces Va a ser Que dibujen Van a ustedes A dibujar No quiero Dibujos Perfectos Yo acepto Si ustedes Entre sus dibujos Me hacen El circulito Con los palitos No hay Problema Pero que Que estén Muy Invisible Por favor Si Entonces Es que Mi Profe Nos hace Hacer Los deberes Sin las hojas Así que Sacamos Copia Y después Enviamos Exacto Si Pueden Realizar Pueden Tomar La fotografía Y van a subir Por el perfil De estudiantes A la plataforma Como saben Subir Los deberes Habitualmente De la misma Manera Van a hacer Los Yo eso Digo Las indicaciones Yo les voy a enviar En la tarde Para que ustedes Tengan más En cuenta Como tienen Que realizar La tarea Si Yo no Profe Pero cuándo Es el deber ¿Mandé? Pero cuándo Es el deber El deber Va a estar abierto Hasta el 30 De abril Si Va a estar abierto Hasta el 30 De abril Lo cual Pueden ir realizando Pero ustedes Tampoco No se pueden Ir cargando De muchos Deberes Recuerden Que tienen Muchas tareas También De otras Materias Tienen tareas De otras Materias Y se van A dejar Cargar De estas Tareas Entonces Si es preferible Que ustedes Puedan Que sigan Realizando ¿Si? Entonces Listo Mis chicos Hola Emi Buenos días Buenas tardes Perdón Entonces Miren Chicos En estos Momentos En estos Momentos Me voy a desaparecer Un ratito Pero Hasta mientras Yo quiero Que ustedes Se pongan De pie Se pongan Cómodos Porque vamos A hacer Una Una Activación Muscular Una lubricación Articular ¿Si? Entonces Me voy A desaparecer Un ratito Pero No se Por favor No me Puedan La llamada Mientras Yo quiero Que por favor Ustedes Se pongan De pie Por favor Profe Yo creo que Clase Ya 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 Los Doy los ejercicios Y ya Termino con la clase Profe ¿Y los deberes Va a enviar Por el corredor? Si Los deberes Yo voy a subir Por la plataforma Así que No se preocupen Que yo Los deberes Voy a subir Por la Plataforma No se preocupen Por esa parte Ya Espero que Ustedes Ya se Ya colgamos Profe No No Todavía No Pónganse De pie Nada más Les dije Listo Profe Me voy a hacer Grande Listo No se si Lo pueden Observar Muy bien Listo Profe Listo Ahora si Estamos de pie ¿Listos? Muy bien Vamos a recordar Los de petición Listo Profe Arriba Hacia abajo Muy bien Movemos Eso Hacia los costados Vamos Hacia los costados Eso Muy bien Hombros Hacia arriba Hombros Hacia arriba Eso Hombros Hacia arriba Flexionamos Brazos Flexionamos Los brazos Los brazos Me duelen Los brazos Me duelen Nada Dele Dele Flexionamos Los bracitos Manos A la cintura Hacia los costados Eso Hacia los costados Muy bien Hacia los costados Eso Abrimos Piernitas Y vamos De arriba Hacia abajo De arriba Hacia abajo Eso Muy bien Vamos De arriba Hacia abajo Eso Nos tocamos Nos tocamos La punta De los pies Eso Flexionamos Flexionamos Rodillas Flexionamos Rodillas Eso Muy bien Flexionamos Tobitos Y muñecas Eso Vamos Tobitos Y muñecas Bien Cambiamos De piecito Excelente Excelente Muy bien Ahora si Está Muy bien Vamos Hacer El siguiente Ejercicio Si Nosotros Vamos Algunos de ustedes Ya lo hablé Pero hoy vamos A realizar Sentadillas Si Sentadillas Abro las piernas A la anchura De mis hombros Si Las piernas A la anchura De mis hombros Y hago Como que si Me fuera A sentar Y sub Hago como si Me fuera A sentar Y sub Listo Voy a hacer El siguiente Paso Después de Nosotros Hacer Sentadillas Nosotros Vamos a Sentar Y vamos A mantener El equilibrio Si Vamos a Mantener El equilibrio Y vamos A flotar En el mismo Sítio ¿Listos Mis chicas? Vamos A ponernos Atención A la una A las dos Y a las tres Vamos Cinco sentadillas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Salto Equilibrio 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 Muy bien Equilibrio Eso Regresamos Y saltamos Regresamos Y saltamos En el mismo Sítio Eso Vamos Otra vez Otra cinco sentadillas Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Saltamos Equilibrio Eso Regresamos Y trotamos Vamos 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 mis chicos Vamos 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 mis chicos Eso Vamos Vamos nuevamente Sentadillas A la una A las dos Y a las tres Sentadillas Cinco Rápido Eso Tres Tres Cuatro Cinco Salto Equilibrio Eso Regresamos Y trotamos Última Vamos Una Dos Y tres Vamos Tantas lillas Cinco Eso Vamos Tres Cuatro Cinco Saltamos Equilibrio Eso Y trotamos Muy bien mis chicos Excelente Aplausos para ustedes Lo hicieron súper bien Listo En estos momentos Vamos A respirar Listo Inhalamos Inhalamos Exhalamos Y exhalamos Inhalamos Exhalamos Inhalamos Tenemos un poquito la respiración Exhalamos despacito Ven que si podemos hacer actividad física dentro de nuestra casa Ven que si podemos ejercitarnos dentro de nuestra casa Si Pues ya mismo me voy a hacer pequeñito para terminar la clase No sigan por favor No sigan Yo siempre estoy en mi coche Hola 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 Leo Espero que todavía no se estén yendo Por favor Falta todavía despedirme Eshalamos Volvemos A poner A ver Listo mis chicos Ahora sí Fue un gusto Un gusto Un gusto Inmenso Haber podido compartir con ustedes Una clase de educación física Vamos Si van a hacer todas las clases de educación física Los primeros minutos va a ser una parte teórica Y las otras van a ser prácticos ¿Listo mis chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que tal vez no tengan? No Ninguna 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 Listo mis chicos Me despido con un fuerte abrazo a la distancia Cuídense mucho Córtense bien Que estén bien País Chao 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 Cuídense Córtense bien Hagan caso Por favor Chao 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 Chao